Saben, el diputado Fernández Noroña ya había sido postulado para estar ahí representando al Partido del Trabajo y bueno, pues justamente el día de hoy ya vino la toma de protesta. Guadalupe Tadej lo recibió, por supuesto también Mario Yergo, Sergio Gutiérrez Luna y también los pañaguados que andan muy dolidos porque llegó el diputado Fernández Noroña. Vamos a ver parte de lo que se vivió hace unos minutos allá en La Herradura de la Democracia. Trabajo ante el Consejo General del Instituto. Muchas gracias. Siendo el caso que el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña se encuentra presente, le habremos de tomar la protesta correspondiente, por lo que de nueva cuenta solicito ponernos de pie. Diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con la norma contenida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? Sí, protesto. Si no fuere así, que el pueblo y la nación se lo demanden. Confiamos en esta institución, que en el desempeño de esta importante convienda, usted se apegará a los principios rectores de la función electoral y contribuirá al fortalecimiento del sistema democrático de nuestro país. Bienvenido, gracias. Bueno, pues se tiene secretaria y se incorpora al diputado Gerardo Fernández Noroña a esta herradura de la democracia. Ya también hay, pues algunos videos de lo que pasó ahí en la sesión extraordinaria del INE. Sergio Gutiérrez Luna, diputado morenista, le da la bienvenida a su compañero, que han estado presentes en muchas luchas. Yo me acuerdo cuando fuimos a la Cámara de Diputados a defender la reforma eléctrica, justamente. Ahí andaban, pues afuera de la Cámara, dando un gran discurso. Y bueno, pues se conocen muy bien y así lo recibió el día de hoy, fíjense. Bueno, quitamos la musiquita, que es rockero. Sergio Gutiérrez Luna lo musicalizó. Así es como recibían al diputado, tanto los consejeros como los distintos legisladores. Así se vivió esta toma de protesta también el día de hoy. Y tuvo ya su primera intervención, dando a conocer que la democracia no depende tanto de los órganos, sino del mismo pueblo de México. También agradeció la inclusión a esta herradura. Escuchemos su primer discurso oficial el día de hoy. No es un punto que sea de trámite, sino es un asunto de la mayor importancia. Yo me permitiría tener una, más que discrepancia, contribución, porque no son los funcionarios de casilla que en una responsabilidad muy importante realizan el proceso electoral democrático, sino es el pueblo mismo. Es el pueblo el que ejerce su poder, es el pueblo el que ejerce la democracia, es el pueblo con el cual no sería posible, sin el cual no sería posible un proceso democrático y el 2 de junio tendremos un proceso importantísimo, nada menos que la elección de una nueva responsabilidad al frente de la presidencia de la República. Y todo indica que por primera vez una mujer encabezará la presidencia de la República, no cualquier mujer, una mujer de izquierda comprometida, humanista, consecuente. Y en ese contexto yo quiero plantear que se ha dicho en este espacio y en muchos otros que se busca la democracia y que nosotros desde la izquierda buscamos su destrucción y es absolutamente falso. Nosotros desde este espacio ha habido representaciones de la izquierda que han contribuido enormemente al fortalecimiento de esta institución, al fortalecimiento de los procesos democráticos, al fortalecimiento de la participación ciudadana. Nuestro movimiento ha contribuido enormemente a la paz del país y al fortalecimiento de la conciencia cívica y la conciencia política de la gente. Y por eso no tengo duda que van a responder al llamado para integrarse en las mesas directivas de casilla dependiendo del apellido que corresponda en el sorteo participar. Yo quiero agradecer, debí haber empezado por ahí, agradecer el privilegio de formar parte de este espacio, plantear mi compromiso de contribuir en todo al fortalecimiento de los procesos democráticos e insistir que nosotros lo único que pedimos es que el árbitro sea eso, un árbitro. Decían que yo exageraba cuando al expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, le decía que no era un árbitro vendido, sino que era un jugador del otro equipo y en próximos días va a encabezar una manifestación, desde mi punto de vista ilegal, en apoyo a la candidata del Frente Guango de Derecha, en un acto en supuesta defensa de la democracia que no tiene nada que ver con ello. Yo quiero que contribuyamos a acabar con la simulación, a acabar con el doble discurso, con la doble moral y que efectivamente consolidemos los procesos democráticos en nuestra patria que son tan caros y que tanto le han costado a nuestro pueblo y a nuestro movimiento que tiene por lo menos 600 muertos por luchar solamente porque se respetara el voto de la ciudadanía. Así es que refrendo aquí mi compromiso de contribuir a que este espacio que cada vez más gente está interesado en ver sus deliberaciones, contribuya en ese sentido a que la elección del 2 de junio sea absolutamente democrática, absolutamente confiable y absolutamente incuestionable porque va a ser un momento histórico para nuestra patria y me precio y celebro que tenga yo el privilegio de formar parte de este espacio que jugará pues un papel relevantísimo como lo jugarán los ciudadanos y ciudadanas que sean elegidos para participar en las mesas de casilla, pero que sobre todo será el pueblo de México el que con su voto determine si continúa la transformación o regresa la corrupción. Muchas gracias por su atención. Se incorporó el diputado Marco Antonio Mendoza. Pues ahí tiene la primera intervención. Hubo una segunda donde habló de la importancia de respetar a las mujeres y también lo que se ha tomado como bandera para atacar a distintos legisladores, la violencia política de género. Incluso puso el ejemplo de la gobernadora Maru Campos que llamó pendejo al gobierno del presidente López Obrador. Él menciona que si esto hubiese sido al revés de un legislador hacia una mujer, pues ya le hubieran truncado su carrera política. Así que mencionó que el discurso de derecha es muy hipócrita porque en el fondo dicen una cosa y hacen otra. Escuchemos lo que dijo en la segunda intervención del punto 3. Juan Miguel Castro Rendón hará uso de la palabra el representante del PT, diputado Fernández Noroña. Muchas gracias, presidente. Se ha aseverado aquí que sólo el PRD, Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, han contemplado el tema contra la violencia política de las mujeres y de equidad de género. Ahora sí que, como dice el clásico, yo tengo otros datos. Aquí ya se ha aseverado que efectivamente no es así. Y me parece que hay que ir desmontando los actos de hipocresía porque si hay, por ejemplo, un partido contrario a los intereses de las mujeres y de las minorías, pues son de todos los partidos de la derecha que en el discurso dicen una cosa pero en la práctica han planteado lo contrario. Nosotros venimos de una larga lucha por la igualdad. Desde la izquierda tuvimos las primeras mujeres que dirigieron partidos políticos nacionales. Nosotros fuimos los primeros en establecer en los estatutos partidarios acciones afirmativas desde la izquierda. Nosotros fuimos los primeros en abrir espacios a la comunidad de la diversidad sexual, no sólo a las mujeres. Y nosotros en los hechos hemos demostrado nuestro compromiso con la igualdad entre los seres humanos. Es cierto que Acción Nacional propuso en años anteriores en elecciones presidenciales una mujer pero la entregó durante la usurpación de Calderón en el proceso electoral. Nosotros hemos propuesto a una mujer que además en trato de igualdad nos ganó a cinco machinrines la candidatura. Ella no pidió acción afirmativa ni pidió ninguna condición de ventaja. Ella ganó como ser humano competente capaz de izquierda y yo espero que sea quien encabece los rumbos de la patria por la decisión del pueblo el 2 de junio. Pero además los partidos que supuestamente aquí se dice están a favor de la igualdad de las mujeres son los partidos que en el Congreso se han negado a reconocer en la Constitución el derecho a la libre sexualidad de las mujeres y a decidir sobre su cuerpo. Son los partidos que han promovido una violencia brutal en la patria que metió al país en una pesadilla donde las mujeres son víctimas centrales con los feminicidios. Entonces son actos de hipocresía que pongan ahí en sus documentos programáticos que están por una causa y por una bandera que no han tenido nunca. Estas son banderas de la izquierda de toda la vida. Y quiero además plantear que la última vez que estuve aquí en este órgano se me juzgó injustamente, hipócritamente, porque han hecho de la violencia política en contra de las mujeres una herramienta para atacar a compañeros y compañeras del movimiento. A la gobernadora Laida Sanzores que denunció a Alejandro Moreno la sancionaron por violencia política de género y el violentador es el dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Es el colmo de la perversidad. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se atrevió a declarar y perdón que lo diga porque es textual que se hace pendejo el compañero presidente López Obrador. No son palabras mías. Y si yo dijese algo así de una política, se acabaría mi carrera política. Se diría que ejerzo violencia política de género y sin embargo desde la derecha las provocaciones y las descalificaciones constantes son una evidencia. Entonces, es falso que PRD, Movimiento Ciudadano PRI y PAN sean los únicos que en el papel se preocupan. Nosotros en los hechos nos ocupamos de la igualdad plena entre todos los seres humanos y lo seguiremos haciendo. Y si hago un llamado a que deje de hacerse un uso demagógico, un uso perverso, un uso torcido de la defensa de los derechos plenos de las mujeres y de que avancemos más allá de las cúpulas políticas que es donde la violencia política de género se castiga pero a las mujeres del pueblo siguen viviendo una discriminación permanente. Yo quisiera terminar con algo que insisto todo el tiempo. Mi abuela materna, obvio decirlo, era mujer, fue quien me crió. Era pobre, era indígena, era huérfana. Tenía todas las adversidades por esa condición. No nos van a platicar a las hijas y a los hijos del pueblo lo que las mujeres tienen que enfrentar y tienen que superar en las condiciones de desigualdad y no nos van a enseñar a luchar por erradicar esas condiciones de desigualdad. Está en nuestros documentos, está en nuestro corazón, está en nuestras banderas, está en nuestro compromiso y está en el centro mismo del proceso de esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Por más que quieran engañar al pueblo y querernos arrancar las banderas, las banderas serán siempre nuestras porque son banderas que hemos levantado con sinceridad, con compromiso y que sin ninguna demagogia ni retórica le ha costado vidas a nuestro pueblo. Así es que en el papel y en los hechos nosotros lucharemos por la igualdad plena entre todos los seres humanos y por erradicar toda forma de violencia en contra. Las mujeres terminaba, pero como me quedan algunos minutos, quiero decir, soy el único político, estoy convencido de ello, que en los mítines insisto en que debemos erradicar toda la violencia en contra de las mujeres y soy el único que plantea estos temas con absoluta convicción y firmeza, pero no porque yo sea el único que los plantea, sino porque encarno con mucha convicción y entereza las banderas de nuestro movimiento. Así es que reitero, es falso que los partidos de nuestra coalición seguiremos haciendo historia, no estemos considerando la igualdad plena entre mujeres y hombres y tan es así. Pues sí lo digo, la próxima presidente será mujer y será de izquierda, o no será. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tiene la participación del diputado Fernández Noroña, a quien le dio también mucho gusto recibirlo y mencionó que llegó para dar su medicina. Fue a Mario Yergo, diputado morenista, que le dio también su bienvenida. Escuchemos su discurso. Y después los panistas se burlan. Ahí estamos a ver también cómo les dieron su medicina. Escuchemos. ¿Ha solicitado el uso de la voz el diputado Mario Yergo? Adelante. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Saludo a las y los consejeros, representantes de los partidos políticos y del poder legislativo. Quiero saludar, antes de mi intervención, la presencia, y no sólo la presencia, sino darle la bienvenida a un compañero referente de la izquierda en este país y que, bueno, pues se ha ganado ahí la fama en la Cámara de Diputados por ser el doctor que atiende de manera oportuna e inmediata al conservadurismo más rancio de este país. Y desde luego, en este punto, quiero precisar y aclararle de manera muy respetuosa a la consejera Humphrey, que en lo que respecta a la plataforma que registró nuestro movimiento, nuestro partido Morena, más allá del compromiso de nuestro movimiento de erradicar la violencia contra las mujeres, que está plasmado en nuestros estatutos, en nuestra plataforma electoral hay 23 menciones del compromiso de nuestro partido de erradicar la violencia en contra de las mujeres, desde la violencia simbólica, física, obstétrica, violencia en el trabajo, violencia familiar y violencia de género en todos los aspectos. Ahí está en la plataforma consejera, ya lo consignó también la consejera Rabel, de que, pues, es un compromiso de nuestro movimiento y ahí está ese compromiso en nuestra plataforma política. Hoy, lo que se está discutiendo en esta mesa o se está poniendo a consideración de este Consejo General, pues, son las plataformas que presentamos todos los partidos políticos. Y en el caso de Morena, pues, desde luego que, pues, para nosotros es prioridad que en la elección donde seguramente se elegirá la primera mujer presidenta de izquierda en este país, pues, es importante que las y los mexicanos puedan tener claridad que hay dos propuestas y visiones totalmente distintas de país. La plataforma electoral de nuestro partido plantea continuar con el trabajo iniciado por el primer gobierno de la cuarta transformación, el de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, para que continuemos con el desarrollo con justicia, democracia, paz y bienestar para todos. El Congreso de la Unión es muy importante para nosotros porque es allí donde las reformas sociales, económicas y democráticas se materializan y tenemos muy claro que para que haya esos cambios necesitamos obtener una mayoría que tenemos que convencer a las y los ciudadanos de que lo que proponemos es posible. Por ello, es muy importante que se conozca nuestra plataforma electoral. En Morena seguimos insistiendo en la transformación del poder público bajo los principios de honestidad, de justicia, de democracia, pero sobre todo de respeto a los derechos humanos. La regeneración institucional que impulsamos junto con nuestros aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista, pues está enfocado en la lucha contra la corrupción y el derroche. De nada sirve, como dice nuestro presidente, un gobierno rico con un pueblo pobre. Nosotros fomentamos la economía mixta y desde luego la responsabilidad social, armonizando los intereses de todos los sectores productivos, pero manteniendo la disciplina financiera. Por eso, nuestro movimiento está comprometido con las causas sociales y esta plataforma electoral, sin ninguna duda, recoge los anhelos y los sentimientos del pueblo mexicano. Muchas gracias, presidenta. Gracias a usted, señor presidente. Solicita también la palabra al señor del PAN y se burla de este recibimiento que le da Mario Yergo justamente al diputado Fernández Noroña, aunque en realidad su intervención habló de este proyecto de nación, de esta construcción del segundo piso de la 4T, pero están preocupados porque por sí ya les iba muy mal con los oradores y ahora que llegó el diputado Noroña, pues les empezó a repartir su medicina. Escuchemos cómo se burlaron de Mario Yergo, los pañaguados. Flores de manera virtual, adelante. Eurípides Flores, ¿sí se encuentra? Bueno, ahí estaban llamando a Eurípides Flores, que se conectó más adelante. Entonces le dieron la palabra al señor del PAN, al maestro Víctor Hugo Sondón Saavedra, que bueno, pues sacó el cobre y no pudo evitar sacar el ardor que sintió. Y todos los que a distancia siguen esta sesión, muy buenos días aún. Bienvenido también a Gerardo a esta herradura de la democracia. Me llama mucho la atención con cuánta emoción lo recibe el diputado Mario Yergo. Lo veo muy emocionado, lo veo muy emocionado. Y nada más que para un médico siempre necesita medicinas también. Y este gobierno, desafortunadamente ha comprobado que no tiene medicamentos en ningún lado. México necesita buenos gobiernos, que sí actúen y den resultados. Por ello, como señaló el presidente del PAN, Marco Antonio, Marco Mendoza, tenemos una gran responsabilidad, que es el gobernar y gobernar bien, no tan solo llegar. En los nuevos tiempos de la política actual se privilegia la polarización, se descalifica y se persigue a los opositores, lo cual ha provocado una percepción social generalizada de la que la actividad política en este país se lleva de manera sucia. Y por tanto, se denigran a las y a los políticos. Para Acción Nacional es muy importante dignificar el quehacer político. La política, como decía don Efraín González Morfín, es el servicio de la persona humana, de su dignidad y sus derechos fundamentales, de sus exigencias sociales y de su estilo de vida democrático, no la democracia hueca, sino la democracia como ejercicio responsable de la libertad para defender el bien de la persona, de la familia y de las comunidades de la patria entera. Es por ello, por lo que no dejaremos de insistir, que en el marco del respeto hacia la actividad política, se debe de proponer y dar soluciones reales a los problemas que enfrenta nuestra patria. El día de hoy presentamos una plataforma electoral seria y comprometida ante la ciudadanía, que atiende las necesidades que demanda nuestra sociedad. El panorama en el que nos encontramos muestra un rostro desesperanzador para los mexicanos y las mexicanas. Nuestro sistema de salud está muy lejos, pero muy lejos del de Noruega. La falta de apoyos a las pequeñas y medianas empresas ha provocado un estancamiento económico que ocasiona desempleo y empleos de mala calidad y pésimamente recompensados mediante sus salarios. No podemos dejar de lado la gran crisis de inseguridad que azota a gran parte de nuestro país. Es por ello que necesitamos un gobierno que se preocupe por la gente, un gobierno humanista que verdaderamente realice acciones por el bien común y no utilice el humanismo como una farsa para esconder sus múltiples y cuantiosas corruptelas. Los caprichos de este gobierno... Es parte de lo que dijo este señor, criticando a Mario Yergo, diciendo que el presidente no está haciendo bien las cosas, que hay muchísima delincuencia. Y después vino Eurípides Flores, también agradeciendo al diputado Fernández Noroña y también al Fisgón, quien participó en el proyecto de Nación de la Cuarta Transformación. Escuchemos. Muchas gracias, presidenta. Muy buen día a todas y a todos. Un saludo especial a nuestros compañeros, nuestras compañeras del movimiento de transformación. Y la verdad es que también para mí es un gusto ver en esta mesa al diputado Gerardo Fernández Noroña. La verdad es que es un elemento fundamental de nuestro movimiento y va a sumar a la defensa de la transformación, que es muy necesaria aquí en la herradura de la democracia. Primero que nada, queremos mandar un saludo, agradecimiento fuerte, fraternal y todo el reconocimiento a nuestro compañero, el Fisgón Rafael Barajas, que es el presidente del Instituto de Formación Política de Morena y quien fue el coordinador de este gran esfuerzo que hoy se ve reflejado en la propuesta de plataforma político-electoral que presenta nuestro partido Morena. Y también a todos los compañeros, las compañeras que colaboraron en ese gran ejercicio que hay que recordarlo, Morena no construyó su plataforma electoral a partir de un trabajo copular, un trabajo de algunos iluminados, sino que construyó este proyecto que hoy se presenta ante este Consejo General a partir de mesas de discusión a lo largo y ancho del país en la cual compañeras militantes, simpatizantes, compañeros militantes y simpatizantes de nuestro movimiento, participaron en asambleas y votaron por los proyectos, por las propuestas que se están consignando en este documento que nosotros le llamamos el Proyecto de Nación 2024-2030. Por eso un agradecimiento grande a toda la gente que participó en este gran proceso, eso es un proceso inédito y que además evidencia la diferencia fundamental que tiene el proyecto que nosotros representamos y el proyecto que representa la oposición. Allá en la oposición, sus plataformas político-electorales, sus programas de gobierno se construyen a partir de gente que ellos llaman expertos, tecnócratas, neoliberales, que solamente replican modelos que ya fueron lamentablemente intentados en nuestro país y nos llevaron a un fracaso absoluto. Por eso vimos a gente como Ernesto Zedillo, Frank, Julio Frank, de gobiernos anteriores, estaba también por ahí Cabeza de Vaca colaborando en el tema de seguridad, imagínense ustedes, y una serie de personas verdaderamente innombrables que colaboraron para establecer la plataforma política de la oposición. Y aquí no, aquí fueron las y los compañeros, la gente que colaboró para la realización de este gran proyecto. Y lo que estamos presentando es precisamente eso, ¿qué significa nuestra plataforma electoral? Nuestra plataforma electoral es muy clara y se forja a partir de lo que hoy ya se está practicando en nuestro país, que es el humanismo mexicano. El humanismo mexicano que representa el poner a las personas al centro. Hace unos días escuchábamos a la doctora Claudia Sheinbaum, quien es nuestra candidata electa y quien nos va a representar en la contienda electoral, hablando sobre la importancia de centrar y tener bien claros qué significa el humanismo mexicano, porque el humanismo mexicano va más allá de una simple ideología, sino que es una práctica que se ha llevado al gobierno y se ha establecido como una realidad posible para el mejoramiento de la vida de las y los mexicanos. Y además se ha constituido en un ejemplo a nivel internacional de cómo establecer una vía eficaz, una vía real para terminar con el neoliberalismo. Y eso es la plataforma político electoral que estamos presentando desde Morena, acuñada a partir de los principios de este humanismo mexicano, de la economía moral. Y eso es lo que le estamos presentando a la gente. Con mucho orgullo lo decimos. Vamos a ir a las elecciones, a la campaña electoral el próximo primero de marzo para abanderar esta plataforma política y presentársela a la gente. Y nosotros estamos seguros que al haber sido un trabajo que fue colectivo con la gente, la gente va a apoyar esta plataforma electoral y nos va a favorecer con el apoyo popular para las elecciones de 2024. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a usted, señor representante. Bueno, pues muy buena participación. También dando a entender que el segundo piso de la 4T está garantizado con la doctora Claudia Sheinbaum. Y todo tiene congruencia desde que arrancamos esta transmisión justamente con el mensaje presidencial, el llamado al Plan C, lo que ha dicho Mario Yergo, la medicina que le receta el diputado Fernández Noroña, quien también en redes sociales pues ya compartió su constancia. Bueno, un poquito chueca, pero se alcanza a ver. Aquí está la constancia del INE. Constancia de registro de la plataforma electoral Partido del Trabajo. Ahí la tenemos. Pues ya con su primera intervención el día de hoy. Y después también estoy sin enojar a la gente que se decía de izquierda. Estamos hablando del representante del PRD. Porque la gente del PRD se ostenta de presumir que es de izquierda cuando realmente ahora está como rémora del prienato. Escuchemos lo que dijo este señor del PRD y después lo que le contesta también Fernández Noroña. Muchas gracias, Presidenta. Saludo con respeto a las y los integrantes de este Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Decirles que la plataforma que hemos presentado reconoce fundamentalmente cuáles son las banderas de la verdadera izquierda en este país. Es decir, el PRD es el único partido de izquierda que durante más de 30 años, a través de su lucha, ha logrado avanzar en los derechos humanos y en los derechos fundamentales de las y los mexicanos. Ha sido el PRD un baluarte de la lucha, por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos sobre las luchas que ha dado el PRD para avanzar en materia social, económica, de seguridad y por supuesto en materia de democracia. ¿Qué planteamos nosotros? Nosotros, por supuesto, que vamos a combatir siempre el presidencialismo. El PRD se fundó en los finales de los ochentas para combatir el presidencialismo, el que una sola persona quiera decidir los destinos del país sin consultar a las y los mexicanos. El exceso de poder en una sola persona le hace daño a los países. Todos los países que han avanzado lo hacen a través de sistemas democráticos, de sistemas donde se establece muy claramente, como lo hace la plataforma de nuestro partido, el principio de legalidad. Nosotros estamos en contra de que en este país haya el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, crea que está en un imperio, crea que está en un sistema dictatorial, en donde él dice que a mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. No, señor presidente, usted es presidente de la República Mexicana, es presidente de un sistema que tiene pesos y contrapesos. Por eso, a nosotros nos interesa mucho en esta plataforma el fortalecimiento del poder judicial, de la Suprema Corte. Obviamente, todo lo contrario al proyecto de la 4T, no quieren el plan C, están defendiendo a los organismos autónomos y, por supuesto, esta bola de pillos cínicos que tumban la ley de la industria eléctrica y que liberan a Juan Collado. Es muy obvio que son proyectos distintos y contrapuestos. Bueno, ¿qué contestó el diputado Fernández Noroña a estas falacias, siendo él también de los primeros legisladores que conformaron el PRD? Le dice, tú no sabes ni siquiera lo que estás diciendo, así que escuchemos cómo lo desmintió y le dio su medicina. El diputado Fernández Noroña. Muchas gracias. Yo creo que es un debate superado el tema de si son actos anticipados de campaña o no. Los procesos de organización interna de cada partido político. Se debatió, se resolvió que no lo son y que, por lo tanto, siendo procesos políticos inéditos, pues no son actos anticipados de campaña. Lo diría así desde sintético. Ahora bien, yo no tengo duda de que es muy importante la fiscalización y que deberíamos avanzar en la normatividad para que cada vez el ejercicio de recursos que son públicos, que son del pueblo, que hacen los partidos políticos, pues sea muy transparente y sea fiscalizable y se pueda revisar en cualquier momento, sea cual sea el proceso del que estemos hablando, pero eso no está en este momento en el marco legal que tendríamos que hacer. Ahora bien, el formato que tiene, no lo discuto, así está este órgano, es un formato que impide de repente responder algunas necedades que aquí se plantean. Me llamó mucho la atención que la representación del PRD diga que nacieron contra el presidencialismo. Yo soy fundador del PRD, a mucha honra, cuando era decente este partido, cuando era de izquierda, y no nació contra el presidencialismo, nació por un cambio de régimen después de un fraude electoral monstruoso en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Olorzano, Pilar y Balbuarte de la transformación del país. Su lema es democracia, ya patria para todos. Y hoy apoyan a sus asesinos. El PRI mató a más de 600 mujeres y hombres perredistas. Acción Nacional llegó a hacer fraudes. El Cabeza Hueca de Fox hizo un fraude nuevamente en 2006 que sufrió el PRD por su candidato era Andrés Manuel López Obrador y que sean tan desmemoriados y vengan a decir aquí que son de verdad de izquierda, es de una desvergüenza inaudita. En cuanto a la representación paniaguada, me llama la atención que lean sus discursos, aunque vi, no ha cambiado, pregunto yo, el dirigente, no se llama Marcos Cortés, Marco Cortés, porque dijeron aquí que Marco Mendoza, entiendo que tengan que leer su discurso porque ni el nombre del dirigente se sabe, pero siempre repitan las mismas necedades, ya deberían aprendérselas. Y preguntaría si no sería útil, ya pasó el tema, pero que pusieran en su plataforma electoral lo de sus convenios de reparto de notarías y posiciones en los organismos de recaudación, en las escuelas públicas, que por cierto al PRD no le dieron ni el saludo ahí. Es parte de su práctica política. Ya habrá momento de debatir las cosas que aquí se plantearon, pero reitero que todo lo que aquí se sostiene son patrañas, mentiras. Parece que sí les hace falta medicamento aquí a la derecha. Así es que se les otorgará gratuita y expeditamente. Yo quiero terminar refrendando el compromiso de que ayudaremos a que la fiscalización se verifique, a que se transparenten los recursos, el uso de los recursos de los partidos, y a que se vayan desmantelando cada una de las mentiras. Imagínense, dicen que creció el salario, recibimos en 2018 con 88 pesos el salario mínimo, decían que no se podía aumentar, está en 250, 110% más, lo que nunca en la historia del país y en la frontera más todavía. Bueno, hubo muchas cosas, aquí no me detendré. De 200 mil millones de pesos al año se llevaba el cártel de las medicinas. Eso es lo que quieren, la parte del botín del presupuesto y no verdaderamente las preocupaciones de salud, de educación y de los derechos del pueblo. En fin, nosotros no votamos en ningún tema, solo planteamos nuestro punto de vista y reitero que la fiscalización es parte muy importante de este órgano electoral y la apoyaremos, aunque a veces las decisiones no las compartamos porque es parte muy importante del desarrollo de la democracia de nuestro pueblo y de nuestra patria. Muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. Pues ahí tiene la participación del diputado Fernández Noroña, también en redes sociales ya compartía estas fotografías en su cuenta de X. Decía lo siguiente, he tomado protesta como integrante del Consejo Electoral del INE México como consejero del Poder Legislativo, obviamente llevó medicina y esto no le cayó bien a la gente del PRD, por lo que acaba de decir, y después Guadalupe Acosta Naranjo, pues quiere de cierta forma desprestigiar al diputado, dice que con qué cara se va a parar hablando del viejo PRD, de Cuauhtémoc Cárdenas, y del fondo pues obviamente la gente está esperando la participación del diputado Noroña y no de este señor Naranjo, que en realidad pues viene de la vieja política y habló pestes de el doctor Noroña. Bueno, no quisiera también dejar de reiterar. Segundo, oigan, venir a hablar aquí del 88, del fraude a Cuauhtémoc Cárdenas, del brazo de Manuel Bartlett, al que se le cayó el sistema en 88, eso sí, repitiendo las palabras que seguido dice nuestro camarada, eso es tener cara dura, pero cara dura, no fregaderas compañeros, qué bárbaro, venir a hablar del 88, del brazo de Manuel Bartlett, mira qué bonita autoridad moral, mira qué bonita autoridad moral, del que ordenó ese fraude, del que ejecutó ese fraude, de que fue el cómplice de esos asesinatos. Por cierto, ¿dónde estaba? ¿Por quién votó a López Obrador en 88? ¿Por quién? Déjenme acuerdo. Ah, por Carlos Salinas, porque todavía no se venía al Frente Democrático Nacional, el PRD nació hasta 89. En 88, a fines de 88, Andrés Manuel renuncia al PRI, cuando no le dan una presidencia municipal, no era la gubernatura. Entonces, yo digo que habría que tener un poco de sensibilidad. Sé que no podía aguantar sus ganas de discutir el personaje. Y entonces usa el tema de fiscalización para poder entrarle, porque si no, ¿a qué chiste a qué viene? Con tanta expectativa con la que llega el personaje. Va a tener puntual respuesta, Señor. Cada vez que quiera venir aquí a mentir, a intimidar, a insultar. No te lo vamos a dejar pasar, ni una sola. Ni una sola. Claro, nosotros no vamos a insultar. No vamos a gritar. No vamos a poner apodos. Ese es un recurso muy barato, pero muy usado. Por su persona, ya se sabe uno, todos los epítetos que dice. Todos. Son los mismos en cualquier debate, aunque esté usted hablando de la Navidad. Son los mismos insultos que usa siempre. Nada más por honrar el 88. Sí, era un poco complicado venir aquí, a este lugar, al Instituto Nacional Electoral, del brazo de Manuel Bartlett, acusarnos a nosotros que nos olvidamos del 88. que le vaya bien con Manuel, sus nuevos amigos, sus nuevos compañeros de viaje. Nosotros seguimos aquí defendiendo la democracia y que lo que luchamos en 88 y en 2006, que era que el poder del Estado no se usara en una elección, hoy se está usando con toda la fuerza del presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador, y no lo digo yo, lo dicen decenas de resoluciones de este órgano y decenas de resoluciones confirmadas por el Tribunal Federal Electoral, se empeña en seguir participando ilegalmente, inconstitucionalmente, en el proceso en curso. él es el que lo está haciendo y son sentencias del Tribunal Federal Electoral demostradas. Hay que pedirle al presidente que saque las manos de este proceso, que actúe de manera imparcial como lo exigimos toda la vida. Ah, pero cuando me conviene sí está bien que el compañero presidente participe y cuando no está y cuando no me conviene entonces fue fraude electoral. Presidente de la República debe de abstenerse de participar. No porque lo digo yo, porque lo dice la Constitución y porque hicimos las reformas en 2007 y 2008 que acordamos con él porque yo participé en esas negociaciones como Secretario General y consultaba con López Obrador y acordamos exigir que el presidente de la República se mantuviera ajeno. Modificamos el 134 de la Constitución. Esas reformas no salieron de la nada. Esas reformas se hicieron para garantizar la imparcialidad de los procesos y hoy el que decía cállate chachalaca se la pasa interviene 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 ni modo así es la vida hay que seguir dando la batalla por la democracia nada más que sí me causó un poco de pena ajena hablar del 88 del brazo de Manuel Bartle muchas gracias bueno yo creo que le ardió bastante que llegara Noroña a quitarle foco a decirle sus verdades y ahora andan con este cuento facho de derecha sus compañeros ya en redes sociales le dicen ay que bueno que recibiste a Fernández Noroña y le diste su primera vacuna en la herradura de la democracia bueno aquí está Guadalupe Acosta Naranjo y sus amiguitos diciendo que ya vacunaron al diputado Fernández Noroña obviamente por como se dan las circunstancias en la herradura el diputado no le pudo contestar ya seguramente vendrá la respuesta en su video charla o más adelante en redes sociales por lo pronto pues así las primeras participaciones del diputado Fernández Noroña en el INE también Rípides Flores y Mario Yergo defendiendo a la doctora Claudia Sheinbaum al presidente de la república y dando a entender que es urgente el plan C y la continuidad del segundo piso de la 4T yo soy Filippo Beltrán hoy tuvimos un programa largo porque se ligó el tema del INE así que agradecemos tu preferencia tu permanencia y tu buena vibra ya es jueves cuéntame si ya estás listo para los tamales el día de mañana por lo pronto yo me despido te invitamos a nuestras redes sociales y te recordamos que un México informado siempre es un México mejor vámonos a comer y regresamos con más información porque hoy hubo también conferencia de Mario Delgado hay que recordar que ayer fue la plenaria de Morena antier también entonces pues la pospusieron un poquito estaremos hablando de lo que se dio a conocer en esta conferencia de prensa nos vemos en un próximo video de la